La legisladora de Carolina del Norte rompe filas con los demócratas y se une al Partido Republicano. Mis patriotas, una legisladora de Carolina del Norte anunció el miércoles que deja el Partido Demócrata y se convierte en republicana, lo que otorga al Partido Republicano una mayoría a prueba de vetos en la legislatura estatal. La representante estatal Tresha Cotham, que representa un distrito cerca de Charlotte, se unió a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado en la sede del Partido Republicano de Carolina del Norte para una conferencia de prensa para revelar su cambio. El Partido Demócrata Moderno se ha vuelto irreconocible para mí y para otros en todo el Estado, dijo Cazem. No seré controlado por nadie. El punto de inflexión para Cazem, explicó, fue cuando fue criticada por usar la bandera estadounidense y el emoji de manos rezando en las redes sociales. Y en sus vehículos. Los demócratas han estado criticándome en Twitter para insultarme, ir detrás de mi familia, ir detrás de mis hijos, continuó Cazem. Eso está mal. Agregó que una mujer la maldijo en una tienda mientras estaba de compras con su hijo. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Robert Reeves, dijo que Cazem debería haber renunciado a su escaño porque hizo campaña para seguir una agenda política, demócrata en un distrito mayoritariamente demócrata. Ahora, solo unos meses después, el representante Cazem está cambiando de partido. Esa no es la persona que se presentó a los votantes del distrito 112 de la Cámara, dijo Reeves en un comunicado. Esos electores merecían saber qué valores eran más importantes para su representante electo. Sin embargo, los republicanos de Carolina del Norte se apresuraron a dar la bienvenida al nuevo miembro de su grupo. Este anuncio continúa reflejando que el Partido Demócrata es demasiado radical para Carolina del Norte, dijo el presidente del Partido Republicano Estatal, Michael Wadley, en un comunicado. Los valores del Partido Republicano se alinean con los votantes, y la gente del condado de Mecklenburg debería estar orgullosa de tener su representación en Raleigh. Patriotas, el senador estadounidense Tom Telles, quien anteriormente se desempeñó como presidente de la Cámara de Representantes del Estado, dijo que él y Cazem se unieron a la Cámara en 2007 y la llamaron una legisladora sensata que trabaja, arduamente para marcar una diferencia positiva para todos los habitantes de Carolina del Norte. El anuncio de Cazem tiene importantes implicaciones políticas para Carolina del Norte, un estado indeciso donde los republicanos habían estado a solo un escaño de la gran mayoría en la legislatura. Si bien los republicanos de Carolina del Norte han tenido mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del Estado durante años, la amenaza de veto del gobernador demócrata Roy Cooper les ha impedido implementar gran parte de su agenda. La decisión de Cazem de unirse al partido republicano brinda a los republicanos un camino claro con una mayoría a prueba de vetos para impulsar una amplia gama de leyes, desde reformar la educación hasta restringir el gobierno sin necesariamente tener que comprometerse con Cooper. Cazem alegó durante la conferencia de prensa del miércoles que Cooper te dice qué hacer y que el partido demócrata intimidará a quienes no hagan lo que el partido quiere. Y tú dime qué opinas. Dios Todopoderoso, los bendiga a todos y familias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.